Compañeros, seguimos con nuestra serie de VGC, seguimos con Pokémon Competitivo y como veis ya estoy en un rango un poquito más alto, ¿de acuerdo? He jugado unos cuantos combatitos y como veis he perdido la friolera de 9 combates y diréis, madre mía, Echo es malísimo. Calma, hermano, tiene una explicación. Y es que he intentado grabar ya varios vídeos con este equipo de aquí, con el equipo de Don Dozo y Tatsugiri y con Flamigo y con el Driblim Explosion Scarf. Chicos, este equipo es malísimo, o sea, no sirve para ahora mismo, o sea, es un equipo que se hizo viral y que se hizo muy famoso, pero que a día de hoy ya no tiene ningún sentido jugarlo, ¿vale? He perdido todas, o sea, ha sido un desastre, ¿vale? Así que no voy a intentarlo más. Vamos a utilizar este equipo que es un equipo de Sol, un equipo de Torco a Líliga, también es un equipo que es random de pelotas, ¿vale? Así que, bueno, veremos qué tal va. Pero, oye, tenemos a Dragonite Banded, Glimora, un Pokémon que no se ve nunca. Espero no perder. Y nada, venga, vamos a probarlo y a ver qué tal se da. Let's go. Ok, tenemos contrincante que se llama... Carra. ¿Pero qué nombre es ese? No entiendo nada. ¡Ojo! Nos juega Lechonk. ¿Lechonk? Uy, 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 uy. Aquí hay un combo raro, ¿eh? Aquí me estoy viendo yo un combo raro que no me va a gustar. Tiene toda la pinta, chicos. Pero bueno. Eh... Buf. ¿Jugamos Grimm y ponemos pantallitas y tal? Hmm. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto no pinta bien, ¿eh? Voy a jugar Glimora. Grimm Glimora. No tiene nada de tierra a priori. Salvo el... 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 El bicho ese que nunca me acuerdo cómo se llama. El loco. Hmm. Dragonite puede ser una buena opción también. ¿Y Torkoal? Cuidado que tiene un... Tiene un Arcanine, ¿eh? Amongus. Es que... Es que hay Pokémon ahí que no podemos dormir, como el Goldengo. Y el Goldengo se puede complicar. Así que igual llevar Torkoal no es tontería. Para el Glimora que tiene el ataque... Tiene Teratipo Fuego. Y puede estar bien. No sé si Glimora o Amongus. O sea, no sé si... Si Torkoal o Amongus aquí, chicos. Ah, vamos a ir con Torkoal. Y a rezar. Let's go. Seguro que me lleva una estrategia con Lechonk... Y con el otro de tipo normal que... Que pinta feo. Pero bueno. A ver qué cosa nos trae. Lechonk no tengo ni idea de lo que hace, ¿vale? Así que bueno. ¡Ojo! Vaya foto que me lleva el Menda. Es muy típico, ¿no? Hacer las pancartas esas con la mano así y poniendo algo. Ahí lo sabía, tío. Lo sabía. ¿Qué tiene el Oinkologne este? No me fío yo, ¿eh? Onda Trueno. Lo primero. Sin más. Pum. Protect. Vamos a ver qué nos va a hacer este pago, tío. Porque ya me veo aquí cualquier cosa random... Y no me gusta. Que él también dirá... ¿Qué Pokémon más random me lleva, no? Pero bueno. Onda Trueno. Bien. Paralizado ya. Esto es muy útil. Y a ver cómo nos lo bajamos. Tengo Reflect y tal, ¿vale? No aterakistalizado. Bostezo de Oinkologne. En el pechito. ¿Y qué va a hacer con el otro? Paralizarse. Así se juega esto, chicos. Lamentable. Ok. Nos quitamos a Oinkologne este. Voy a poner el Reflect. Que nunca se sabe. Y voy a poner Bombalodo. Si tiene algo de tierra... GG. Reflect. Seguramente tenga terremoto, pero lo tirarías con tu Pokémon ahí al lado. Ahí va el Bombalodo. ¿Qué hace esto, Oinkologne? Aguanta mucho, ¿no? Bostezo. Bien. Vale. A Grimm. No me importa. Y... Terremoto. Ah, claro. Que ahora tiene pereza. Es verdad. ¡Jue! No me acordaba de la habilidad del Slaking, chicos. ¿Qué tiene lo Incologne ese? Cambiamos, ¿no? No queremos que nos bostece. Vamos con Dragonite. Y aquí podemos... Podemos proteger otra vez. ¿Es Slaking? Si no... Si no... Tienes... Algo para cambiar la habilidad. No tiene ningún sentido, ¿no? ¿O soy yo? O sea, es que es cuestión de... Venga, pues protejo. O sea, ya está. No hay más. Bostezo. Bien. Tanqueado. Slaking. No hagas giga impacto o alguna movida al Dragonite, por favor. Abre caminos. ¿What? ¡Ay, la mamá! Ahora lo entiendo. Se acaba de cambiar la habilidad. Bueno, 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 bueno. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pegándose a su propio Incologne, chaval. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Pues le voy a hacer Focus. El Incologne lo vamos a ignorar. Porque, total, está para tirar bostezo y poco más. Abre camino. Se sube velocidad. Menos mal que lo hemos paralizado, chicos. Velocidad extrema. Banded y Sludge Bomb. Debería hacerle mucho daño. No sé si lo tumbo. Sludge Bomb. Lifeform. Y Extreme Speed Banded. Teratipo normal. Si no lo mato, chicos. Vale, protejo. Si no lo mato es que estoy full borracho. Por favor, ¿eh? Velocidad extrema. Más de mitad de vida. Si no es que ese Pokémon está literalmente loco, ¿vale? No lo voy a matar, tío. No lo voy a matar, tío. No lo voy a matar, tío. No me lo puedo creer. Bomba Lodo. Ah, sí, 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 sí. Perfecto. 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 GG. 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 Vale. Un combate que sale bien ahora con este equipo. Menos mal. Menos mal. Porque con el otro equipo, chicos, era muy triste, chicos. De verdad, ¿eh? O sea, era lamentable. Ok. Velocidad extrema. Lo encolone. Joya de luz para nuestro Murklo. Perfecto. GG. Joé. GG. Bueno, creo que es GG, ¿vale? O sea, no sé si tiene algo para countear esto. Creo que la parálisis inicial nos ha beneficiado mucho, ¿eh? Porque ha tenido que hacerlo tarde, paralizado. Ya está un poco fucker. Viento a fin. Yo creo que lo tumbo, ¿no? Al Murklo. Muy bueno tiene que ser lo que le quede para hacerse un 4-0. Ah, es Sash. ¿Es Sash? ¿Lo ha aguantado un PS, de verdad? ¿La Sash ficticia? Increíble. Arcanine. Ok. Ok, ok, ok. Perfecto. Arcanine está bien. Me puedo comer un Snarl. Hmm. O un Will-O-Wisp. Voy a guardarme a... Voy a guardarme a Dragonite. Sí, no pierdo nada guardándome a Dragonite. Y joya de luz al Arcanine. Nos guardamos a Dragonite para spamear luego el... Velocidad extrema. Podemos paralizar con Grimm. Tirar, si queremos, el Light Scream. Para aguantar mejor, por si es especial el Arcanine. Tera que instaliza. Bueno, claro. Esto... Esto podría pasar. ¿Tipo planta? ¿Juego? Ah. Ok. Me sirve. Me sirve mucho. Dale, Glimora. Que le vas a explicar cositas, compañera. Envite Inio. Ah, supongo a Grimm, ¿no? No creo que sea un loco. Vale, perfecto. Lo aguantamos. Está muy loco ese Arcanine, ¿eh? Lo que ha pegado, chaval. Con el reflejo, incluso. Juego sucio. Mira. Estás un poco fuera, ¿eh, Murkrow? Estás un poco fuera. Ahí que va el joya de luz. Y con lo que se ha quitado, yo creo, está más que RIP. GG. Primer game. Vamos a explicar cositas, chicos. Claro que sí. Vamos con un segundo game. Ahí está. Se ha encontrado con Trincante. ¿Quién es? Bewell. Vaya nombre más extraño. Ah, equipo de TR. Equipo de TR, chicos. Pues cuidado con el Gastrodon, ¿eh? A ver, tenemos Lilligant, obviamente. Torquo al Lilligant. ¿Qué me impide hacer Torquo al Lilligant aquí, chicos? ¿Qué me impide? Nada. No me lo impide nada. Literalmente nada. Y en Back tengo que llevar 100% Dragonite. 100%, porque en TR puedo spamear igualmente el Extreme Speed. Y supongo que Glimora. Aunque no sé ni para qué, porque teniendo el Gastrodon, a lo mejor para el Skeledirish. Porque con el... Claro, el Skeledirish. El Skeledirish no puedo hacer el Extreme Speed. Sí, necesito Glimora. Vale, sin más. Sin más, este es el equipo. Cuidado porque el Skeledirish solo puedo tumbarlo con Glimora o a base de estallidos locos. A ver con qué la idea. Que esta es la parte interesante. Vamos a ver. Bewell. Señor Bewell. Vaya sombrero me llevas, Bewell. Oranguru Gallade. Ok. Ok, me sirve. Esto es sin más. Estallido. Y Somnífero al Gallade. Porque el Oranguru seguramente sea Gafas. Yo creo que es así. Vale, Protect. Perfecto. No importa, no importa. Luego tengo estallido gratis. Somnífero. Que, bueno. Lo frena. ¿Y qué va a hacer con el Oranguru? Trick Room, ¿no? Esto sí que ha sido un buen turno por su parte. ¡Qué barbaridad! Bueno, no estamos tan mal. Yo creo. Llueve hojas tumbamos ahora, Oranguru. Voy a proteger. Voy a proteger. Igual era pegar a Gallade. Es posible. Es posible. Bueno, quitamos ahora a Oranguru. Y cuidado con el Illigant. Que nos lo vamos a tener que guardar para el posible... Gastrodon, ¿vale? En back. Así que cuidado. Espada Santa. ¡Let's go! ¡Let's go! Estamos bien. Estamos bien. Vale. ¿Quién viene? Me interesa quién viene. Skeledrish. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Doble cambio. Sería increíble doble cambio. Creo que sí. Creo que es doble cambio, chicos. Y me la pela. A ver, cuidado. Aquí vamos a sufrir, ya te lo digo. Aquí vamos a sufrir. Dragonite le va a doler. A Dragonite le va a doler. Las cosas como son. Psicocorte. Qué perro. Golpe crítico. Venga ya, tío. Venga ya, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Entra Lily. Tiene que entrar Torquad al final, cuando ya se acabe el sol. Entonces ahora puedo ya... Ahora ya podemos aquí hacer cositas, chicos. Aquí podemos hacer cositas. Para empezar, intentad dormir a Galeid. Eso es lo primero. Y de joya de luz mataré a Skeledrish. Porque es posible que no. Pero me importa. Creo que tampoco. Porque si dormimos a Galeid... Yo soy Shash. Así que creo que estamos bien ahí. Puede teracristalizar y tal. Bueno, no me importa. ¿A quién teracristalizas? Al Skeledrish, ¿no? ¡Ah, Galeid! Como sea tipo planta, me... No me lo puedo creer, tío. O sea, esto es... Esto es lamentable. ¿Desde cuándo tienes un Galeid? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, chicos! O sea, este turno... Este turno no tiene ningún tipo de sentido. ¡Qué locura! Pues si me hace psicocorteal... ¡Ah, vale! Me lo ha hecho este. Menos mal. Menos mal. Somnífero, Bombalodo. Va a ser Shash, ¿eh? Es lo peor. Que va a ser Shash. Igual era Protect, Bombalodo, ¿no? A ver, el Somnífero entra muy bien. Y si luego lo enveneno, tal... Alguna movida... Pensaba que hubiera por Limora, sinceramente. Lo pensaba de verdad. Y lo falla. No me lo puedo creer. Nah, este juego no me quiere, chicos. Bueno, Galeid no es Shash. Lo cual está bien. Es Banded, entonces, ¿no? Es Banded. ¿Se va el Sol? Onda Ine. ¡Qué barbaridad, eh! Fallar ese Somnífero. ¡Qué barbaridad, chicos! Es una absoluta barbaridad fallar ese Somnífero. ¿Qué le queda, tío? ¿Qué le queda? Gastrón, tío. Increíble. Increíble, tío. Increíble. Tendríamos a Lilligan para reventarlo, tío. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Voy a jugar al Air. Tengo que jugar al Air aquí. Tenemos que jugar a que... Yo qué sé. Pues a que... Me va a tirar Earth Power a Glimora... Y proteger al otro. Qué mala suerte, tío. Torquoal es más rápido que... Que Gastrón si es Minispil, ¿no? Vamos a leer esto. Bola Sombra, tío. Es que es increíble. Habrá hecho Earth Power encima... Yo me borro de este combate. Me borro de este combate, chat. Qué locura. Qué locura de combate. Qué locura. Pues nada, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Aquí tenéis el equipo por si lo queréis jugar. Tenéis el ID ahí arriba. Pero también tenéis el paste en la descripción, ¿vale? Por si queréis probarlo en Showdown o algo así. O por si, digamos, el código ya no está disponible... Porque ya no lo tenga publicado, ¿vale? Chicos, es un buen equipo. Creo que se puede jugar muy bien. Pero tampoco ha dado unos resultados espectaculares, ¿vale? Como habéis visto, una de Cal... Y una de arena. Así que es lo que hay. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el próximo, chicos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!